Música 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 ¿Ya no juegas al hockey? ¡Hola! ¡Uno, tiempo! ¿Qué te pasa, mano? ¡Hey! Si estás en Celta que es la buena meca Tu mano es tu novia ¿Sabes por qué voy a encizar cosa obvia? Mi complejo de vida es la serpiente del Nokia Siempre voy real y juego al póker Tengo un as, no me das La verdad, aquel Joneche te insulta Luego te han incrustado Lloro por perder Porque hemos perdido por tu culpa ¡Eso es la verdad, chicos! ¿Están en tu casa? En mi casa, gilipollas De la tiri no lo dudo Menuda mierda de base, toco hijo duro Claro que soy ser Don Cooper Que no me preocupe a la teoría de cuerda Le hago nudos ¡Eso es la verdad! ¡Eso es la verdad, chico! ¡Eso es la verdad, chico! Cuando mi madre se fue a por tabaco Y su humo olía, amor ¡Puño! 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 Por esto yo tengo la constante De quien gana la clase La verdad es que no es чер que pase No hable de paja Yo no me la hago, me la haces Que me estás contando, hermano, voy a matarte Teniendo el chilo Artie, me parece que tiene orgullo No tienes orgullo, la paja te la hace Mamá, mira mi picha, se me baja el capullo No sigo yo, por eso te lo construyo No me hago de que no se me baja el capullo La verdad es que te lo influya No le preguntes a mi madre, pregúntale a mi madre Te callas, ser lamentable, que no me rayes mucho Que al final te enseño los lipons de tu madre Te estoy matiendo Te estoy ganando Barricón, albando, no te tiro tanto de eso Porque ya ha pasado tanto Te cago en todo un muerto, chaval Que dices de mi madre que me va a explicar Tú no follas porque eres un subnormal Y para ver una teta tuviste que pagar Hermano, tú sí que eres subnormal Que me dejaste tirado en Córdoba Pero ahora como tú el peli Y te voy a follar porque lo que el tiempo te quita El teta te lo da Con obesidad adelantada Me tomen los huevos, escúchame, brother Bande la teta y soy de los mejores Una puta correa mi nombre Mientras que yo le doy la mano a ellos Rechazo a los jugadores Dijo de puta, así te lo meto ¿Qué? ¿Por qué pones esa cara de niga? Se te dan SIDA Tienes el pendiente de Búfalo Pero no te escapan de mi cordida El teta es el pendiente Y tú dices ya por... ...de mi sueño Tener a dos cuentas De que no hay que temerle a quien te juzga Sino matar al pueblo El teta es viejo, sí El pavo que es un perro viejo, sí Yo sí quiero cumplir el sueño Pero Freddy Krudel me dio un par de consejos ¡Aquí se va bueno! Este gato no se va a caer del séptimo No se va a caer del séptimo Es una tontería Y esa que me gana hoy en día Pero yo te meto en flores Y no llego al cielo Siembro en la tierra una judía Hermano, me voy a cargar al tonto Yo tengo una judía Y con dos no me conformo Ya que no quiero las religiones Que se centra en hornos ¿Quieres las religiones? Pazo cabrón Mira cómo te lo meto Esto es la improvisación Eres un cráneo Efecto desaparición El fuego que más quema ¡Soy la arena de mi nación! ¡No! 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 dale! Por debajo, pero ya te he ganado Y siempre te arrepiento por el verso improvisado ¿Qué prefiero? El puño de un gitano ¿Qué va? Yo prefiero la navaja de un hermano Ah, entro en el drink, entro fuerte Si estás conmigo en la muerte Segura, en prematura, no tienes suerte Si no me voy a chillar, se la va a ir directamente Y es calo cual es cabadrín Escava, acaba que yo escavo aquí Así como lo tiro, yo me saco el free Mi mente se conecta y adjunta a ti A tu persona que se refleja A las barras que yo meto de rabona Yo soy como el ciflo, yo soy como el ciflo Porque mis barras no me afectan a los maradona Así como lo tiro, yo no paro a mi persona Te meto en tu juego y lo domino cual escona Sabes que lo tiro, brother, no soy el escone Es que tus escombros no dominan a mi persona Así como lo fluyo, una y otra vez Ha llegado el Big Bang, tú que te crees vener Sube tu nivel, que si no lo puedes con el mío Soy el tanío y al río lo dejo a su sento Mi talento, que yo clavo base Y también yo clavo el ten La verdad es que soy perfecto Tú eres tenura, no puedes mi argumento Te hace falta pluma, la verdad es que eres una forneruda Papá, yo sí que soy son Gohan Papá, necesito tu ayuda Aplausos Aplausos ¡Gracias!